Tito el Torbellino hace algunas semanas y lo comenté hoy en la radio y nos dio una entrevista para el extremo y esta fue lo que dijo, escúchelo, declaraciones muy fuertes. Un hombre de gesto duro era Tito Torbellino, un hombre de pocas palabras, pero eso sí, de muchos lujos que le gustaba presumir. La verdad no sé, oiga, no me fijo, si me gusta algo pues lo compro, creo que no tiene nada que ver el precio ni lo que valga, muchas veces mal no hacer las cosas o simplemente ando a una tienda y me gusta una comisora, la compro. Dependiendo, no hay un, así que voy a buscarlo caro o algo así por el estilo, no. Nos ha tocado andar por allá en Nueva York y de repente verlos vestidos, ahora como decimos nosotros, unos atitados, muy contentos, se les agradece el detalle y sí, pues empezamos una moda y pues que ya se ha expandido por muchas partes, no nomás en la tierra de nosotros, sino para estos lados también, pues es bonito. Un cantante que desafiaba al crimen organizado con sus narco corridos, los cuales dijo nunca dejaría de cantar y no temía por su vida, pues se creía seguro en Estados Unidos. Como le digo yo, no vivo acá, entonces a mí no me preocupa, es una película, al igual que un corrido, entonces pues tienen que aprender la gente y el gobierno a saber diferenciar qué es el trabajo de nosotros. Contestaba indiferente Tito Torbellino, mientras nos compartía sus planes, que hoy quedaron inconclusos. Hay mucho trabajo ahorita, invertí mi tiempo también en la película, estoy muy concentrado en la película que ando haciendo, tengo el compromiso del disco nuevo que lo tengo que terminar en estas semanas, entonces pues la verdad no hay, no hay tiempo para andar pensando en otras cosas. Descanse en paz, Tito Torbellino.